Querido que el pregonero de este año sea yo, un ciudadano de a pie, aunque cada vez por más achaques en los mismos, que desde algo más de una década está sentado en Tomelloso, pero que siempre que puede ejerce como herenciano de pro alabando la grandeza de nuestro pueblo. De pesado me tildan en aquellos pueblos en los que presumo siempre de mi herencia y de sus gentes. Un honor inmerecido que agradezco de veras, alcalde. Una distinción que me honra con el privilegio de poderme dirigir a mis conciliados y amigos con un encargo tan agradable como el de anunciar y desearles unas felices ferias para todos. Inmerecido no, repito, porque yo no soy nadie relevante en la vida del pueblo. Tampoco tengo méritos profesionales. Y quizá mi único crédito empieza con haber nacido hace 46 años en la calle de la Sarteta, número 21, en el seno de la familia de Ángel Fuentecha de Albranini y la Carmencita, gracias a Dios, aquí presentes. Aprovechando la conjuntura del 775 aniversario de la concesión de la Carta por la Herencia, me van a permitir que este humilde pregón se revista de entes históricos. Me produce un orgullo inmenso ser el pregonero de nuestro pueblo. Un pueblo que a lo largo de los siglos ha sido un espléndizo cruce de culturas. Un pueblo que desde los principios fue licitado por unos hombrecillos pequeños y peludos, que se instalaron por parajes cercanos y que empezaron a coger piedras y a chocarlas unas con otras y las asaron para raspar pieles, cortar roncos y sobre todo matar a cualquier cosa que se moviera. Y que tuvieron tiempo para visitar su tendrija, donde pintaron virujitos en las paredes. Guerreros fracos, caballos, bichos con cuernos y seguro que alguna mujer culona, que de ser sugado por el paso de los siglos, ha desaparecido. De aquel gato se en mil o siete mil años. Y desde entonces, nuestro entorno se convirtió en un cóctel muy particular. Unas batejas de celtíberos, un sorrocito largo de los manos, un poquito de celtíberos, una lista de bodos, dos dedicos de árabes y un retoque de judio cristianos. Todas tus hojitas, los sirven bien frío, le pones una hojita de recranca y que no salen. Un combinado especial inclusivo, llamado Grecia. Conrían los siglos XII y XIII, cuando por estos lugares uno se levantaba y no sabía en qué país vivía. Que ibas a dormir y que gobernaba un calificio. Al día siguiente un principal mohado, al cabo de una semana un rey castellano. Una batalla tras otra y se vuelven a cambiar los que mandan. Vamos, uno no sabía qué ponerse, si menos otros urbantes, con alpargatas en plan musulmán o la única cristiana para salvar la remoda del momento. Quizá en estos cambios continuos de la existencia encontremos los orígenes de nuestro carnaval. Pues bien, en estas atribuscas, un grupo de campesinos de la cercana miacentero deciden por probar suerte por estos lugares. Y así comienza todo. Un terreno lindo para empezar a cultivar, una pequeña iglesia que hay ladito y el deseo de ser buenos vecinos. Pero todo no es tan fácil. Como ocurre siempre en este país, mucha gente viene sacantazada de la gente pobre y trabajadora. ¿Os suena de algo? Y los reyes, los señores de la ONU de San Juan y de Iglesia, se apanearon para inflar impuestos a aquellos primeros elefianos. Y cuando no le ocurrió el reparto a una de las partes, se tiraban de los pelos. Y entre ellos, y apretaban más a la gente del lugar. Y claro, los primeros habitantes de nuestro pueblo empezaron a estar hasta el pueblo. Era como un plato basura. Los habitantes del pueblo, al lado del reto de trabajo, tenían que pagar pregunto a cambio de protección. Y al mismo tiempo les decían lo que tenían que hacer. Y las familias serencianas empiezan a sentarse. Los Bahillo, Aguilera, Abengoza, Gallego, Úbeda, Albertos, Carrero, Jiménez, Gómez, Rodríguez, Martín, Álvarez, Cacenada, Olivero. Y surgieron los problemas, las desaveniencias, incluso entre las mismas familias. Que como ya sabemos en España, desde el principio de los tiempos, entre primos y curiaos y demás parenteras, es habitual culparse. Será cosa de la testosterona, que hace que a los hombres los busquen matando entre nosotros. Ahora somos más civilizados, así que nos hacemos de algún tipo de fútbol y volcamos a irnos a frustraciones. Pero lo que en realidad querríamos hacer sería poner una espada y matarnos unos a otros. Y nuestro pueblo fue creciendo. De los 500 primeros habitantes que decidieron la carta a pueblo en 1979, pasamos a los mil habitantes en el siglo XIV. Y era por tanto, hasta el rey del momento se fijó en nosotros y nos concedió el título de Villa. Era el rey Pedro I el Cueblo. La verdad que estaba un par de la cabeza. Su política se basaba en asesinar a cualquiera que se le ponía por delante. Y especialmente que se eran de las familias. Una cosa grasa y severo, pero otra es ser un hijo de él. Pero bueno, que aunque se cargó a media nobleza, Castellana dejó vivo a uno de sus hermanastros. Enrique. Y esta es una oportunidad que tuvo, se lo cargó. Bueno, pues en herencia le debemos al rey Tuber el título de Villa. Y más y más familias ancianas. Ortiz, Toledano, Arabanés, Guías, Unión, Calero, Callejas, González, Bolaño, Bermudez, Barrajón, Bolivares, Gamos, Torrales. Y así, sufriendo pestes al Estado, viendo cómo cruzaban a los judíos y los moriscos, esquivando a todos los secretos del mundo, los herencianos de antaño llegaron al término del siglo XV. Y otro, según el invento, hizo su aparición en toda España. La Inquisición. Esta organización llegaba a herencia. Le tenía a todos los pueblos de esta plaza. Y empezaban a hacer preguntas sobre la fe. Como alguien la cagaba en alguna respuesta, lo tendían. Lo acribillaban en interrogatorios y si se ponía de algo, pues lo torturaban. Porque, como todo el mundo sabe, cuando torturas a alguien que no sé por qué, enseguida empieza a decir la verdad. A no ser que sea rapo o superman. Menuda basura. Luego, si la cosa no quedaba parra, la quemaban. Y otra cosa mariposa. Y así, en el cielo que Isabel García, la primera otra larga lista, sufrieron los rigores del tribunal quesitorial. Ah, otra cosa. Otra cosa que llegó al pueblo por el frismo y de aquella época, eran los ambulantes que iban y venían por estos caminos de Dios, fue el descubrimiento de América por un navegante llamado Padón. Como el de los gentes. Y nada, muchos hicieron oficios de cubridor o comerciantes por aquellos indiosamericanos. Como el de los gentes, Juan Pinaldo, ¿sabes? Que aquí somos muy valientes. Y para el caso le damos más miedo. Un atribuido indígena se en pelota picada, o unos caballeros y otros del lugar que por cada dos, tres, seis, sacaban sus espadas y partían su particular justicia. Y durante todo el siglo XVI, pleitos y más pleitos con los pueblos vecinos, Alcázar, Arenas y Llanta, por el aprovechamiento de la madera, los pastos, el agua de los ríos. Menuda entre vecinos las cosas no era de lo más amistosas. Los sopacos, las trifurcas y los jabatugos eran frecuentes. Y las estirpe seduciadas suspendiendo sus ramas. Fernández, Talavera, De la Sera, Garán, Comerino, Madero, Osuna, Yubano, Pérez, Capuelo, Romero, Calvillo, Serrano, de la Puebla. Y se labra la dehesa de San Cristóbal. Y se construyen ventas en la localidad de sus caminos. Y ya hay un morir mariner que salienta a la serra. Y llegamos a finales del siglo XVI, donde sabemos mucho de nuestro pueblo, ya que el rey Felipe II ordenó a los funcionarios de su tiempo, que ya por entonces se decían que era el mundo desoficiado, a que se distribuiera en la serra que suben de las características de cada país. ¡Qué maría de fastidia siempre lo mismo, ¿verdad? Y así sabemos algo más de nuestro pueblo, de cómo se vivía, cómo se cultivaba trigo, candeado, centeno y cebada, cómo se criaban carneros, ovejas, celtos, ganado, cabrillo, que había mucha falta de pescado, cómo se hacía vino y cómo nos comían impuestos por los dichosos vientos. ¿Sabemos de la iglesia vieja? Sí, justo ahora donde estaba mi caja. ¿Y cómo se estaba construyendo la nueva? Este edificio que todos tenemos en nuestra memoria. Se habla de la iglesia de San Paco B, que era la más antigua por entonces. ¡Ay, si ya vieran ahora! Que había doce casas de lados, hay dos señoritos de la época, y que casi todo el mundo eran labradores. Había ya ocho o diez tiendas, a los que yo mismo ha sido el súper y la cabezería y el maledicto de aquellos sitios situados en el mismo sitio de hoy. Y cómo se celebraban San Miguel, la Concepción de María, San Dicasto, San Gregorio, San Sebastián y la Santa Vayaquil. Y más y más apellidos. Pagado, Contrera, Moreno, Macararca, Montanare, Siniesta, Loco, Loco, Medina y Céscas, San Mateo, Paniagua, Fontecha, Martínez. ¡Ay, por entonces en referencia de generencia había varios pósitos para dudar a los más pobres en aquella época de ese día! Un pósito era como el Caritas de aquella época. Te pudió se imaginar la pobreza en la que todos vivían, con lo poquito que se tenía que apagiar, pero cómo tenían presente en las épocas peores para dudar a los más necesitados. y que tuvieron un chusco que llevarse a la boca sin necesidad de bancos. ¡Ay, si aprendiera a hablar de ellos! Y todos hacían historia, los López, Morazo, Romero, Moralera, Lorente, Mitravo, Del Campo, Zamora, Van Rique, Del Pozo, Viveros, Ortega, Muela, Navas, Nieto, y pasamos al siglo XVII. Con que subía el anciano paseando por la calle del polo, y las cosas no van bien, malas cosechas por la sequía y epidemia de pifos, malos tiempos para todos, incluso con esclavos, haciendo las peores faenas. Entre otras cosas, se acuerda la fundación del convento de Hercia, la calle de nuestro Cristo de la Misericordia, llega al polo, y que terminando el siglo se llegan a confirmar un total de 957 de ancianos. ¡Ah, o que me dudo, no afín! El obispo tuvo que terminar con la buqueta en la mano de tantas bendiciones como repartió. También al final de este siglo se podría haber hecho, señor alcalde, la primera feña comercial en este. Pues en nuestro pueblo también hay 16 panaderos, 2 merceros, un besorero, un tendero de aceite y pescado, y incluso 5 comerciales en general. Y más, y más estirte, los Román, Sánchez, ruedas, palmeros, palancas, frotijas, metrilo, rojo, topes, vargas, vertigo, la fuente. Y el pie que ha sido 18, a palos, a España, que no podía ser de otra manera. Una vega por la que los bombones cogerían el libro del país y no lo soltaría, excepto en algún paréntesis, hasta nuestro recién estrenado Felipe VI. Pero la verdad es que con la herencia fue una gran desgrado de tiempo córper, 4.400 habitantes, al comenzar el siglo 7500 en 1770. La leche. Fue un antorzaleo que las viejas del lugar empezaron a usar esa frase que ha llegado hasta nosotros. ¿Y tú de quién eres? ¿Has de escado? Pues a pocalla, no me digas. Además de los motivos que siempre piensan a ser importantes, los puertos de la localidad, aplastar la leche, la gana, la fabricación de jamón y el trabajo de cuero para todos los apuchusques de los abieros, para las mulas. Además se pusieron moreras en la selva y al final del siglo ya se producían mil agrobas de queso. Por primera vez en la historia muchos herencianos salen a vender sus productos en los mercadillos de los pueblos vecinos. Empiezan a ponerse de bodas hasta los pulinos del diente. Hay quien dice que ya se vienen chinos de andar tan chino con su cabra de foco por las sienas herencianas. Por otro lado se nos independiza por colapso y al final del siglo hay un maestro en primeras letras que enseña una centena de niños de todas las edades. Y entre otras cosas se instala el primer abastecimiento de agua en herencia para tres fuentes públicas. Los primeros caminos y el pueblo va a poder abasticarse a beber agua. Pero en este caso el tendón hay quien quiere sacar tajada. Como siempre y en nuestro polo se dio porque algunos alcaldes hombres de peso quisieron sacar provecho subiendo el precio del pan y del grato del cereal. La corrupción de siempre engañó lo todo. Hubo muchos tumultos, pastines, guantados a bobollón, descalabrándose y multitud de paparazzis y multitud de paparazzis unióseando por la plaza. De aquella época también en la aparición de la lotería nacional el futuro de Boricu Madero entre otros se empezaba a afastar. Y nuestras mujeres reconocidas a nivel nacional como buenas amigas. Algunas incluso fueron modelizas de los infantes reales como Ana María Serrano Baratón. Por entonces surgen casi todas las hermitas que ahora conocemos y aparecen los primeros documentos del plan de bala. Y llegamos al siglo XIX un siglo horrible de guerra tras guerra. Empezamos con los cabachos que nos quisieron conquistar bajo mando del luchoso Napoleón y que fusilaron a una decena de ancianas. Pero tuvimos toda la futura dando a los hostias entre nosotros por contra los que vinieran de fuera. Y así nuestro pueblo se llenó una estela de petidos. Pobres, huérfagos, viudas, mendigos, videntes, protamundo, bandoleros, mercenarios de viajes de sectores convictos en Cuba y en general muchos a los que la vida les habíamos tratado. Herencia estaba en el mapa nacional. Tuvimos hasta una batalla contra los franceses, la batalla de la Bóquina, donde le dimos palpero a esos franceses de Alejos y del Salambriá. Y bien que se han vengado ahora en el Valoroso. Hasta enviamos una herencia para que participara en la creación de la Constitución de 1812, la PEPA. Y además del pueblo, fue un senador del reino. Y aunque hubo intentos de reformas laborales, nuestro pueblo estaba hecho un cristo. Huelgas, golpes de estado en el andamiento, revueltas campesinas, carlistas tocando las narices y de veces y de vez en cuando una revolta violenta. A correr como con su cabeza se convertía a la plaza en un acuapar de sangre. Y al final del siglo no se me mereció en absoluto la mala leche que había tenido el siglo XXI. Epidemia de Códera con 20 falecidos en nuestro pueblo y un valoraje que en 1894 trajo una tormenta que destrozó un montón de edificios. Y al final, Orpague. Allí fueron nuestros jóvenes herencianos a luchar con unas tierras que se preveían que más con nosotros que tarde íbamos a perder. Y nuestros jóvenes fueron a Cuba, a Filipinas, décadas de la cruz al Sájaras y a Biblia. Fueron los lugares donde nuestros jóvenes marcharon como de grané, pero de los que muchos no volvieron y hoy producieron enfermos y maldrechos de comida. De nada serviría que la Asociación de Madres Cabreadas de la Revencia se quejara de que los jóvenes más pobres daban su vida en tierras extranjeras mientras aquí los señoritos paseaban su levita por el roce. Y llegamos al siglo XX. De esta época voy a hablar que muchos de los aquí presentes no podían contar sus vivencias y serían un ejemplo de todo lo que tuvieron que pasar para darnos al pueblo el pueblo que hoy tenemos. Hasta los años 30 la libertad política trajo un revidero de ideología y aquí en esta plaza sentados en los cuantos de entonces había el cián conservadores liberales progresistas monárquicos comunistas anarquistas socialistas sindicalistas y masistas e islas e islas pero como siempre pasa en este país nuestros abuelos en vez de disfrutar del pueblo cada uno con sus ideas se llegaron a guantazos una vez más y empezó la guerra y la furia de un museo que os pillan los pobres en el cielo de aquel precisamente a contra pie era tal era tal la farroia que había en el ambiente que cualquier milagro se convertía en uso a señores para nuevo y enciscar empezaba a pasar casa por casa a denunciarse a encarcelarse y liquidarse en unos a otros y por desgracia sabiendo más el acceso de esto que por mucha memoria histórica que se reclame no hemos aprendido nada de aquel desastre y digo esto porque por dentro si trabajamos un poco sin necesidad y de desfile nos damos cuenta de que la psicología de las personas y de este pueblo sigue siendo la misma en poco o en nada hemos cambiado con la polarización que tenemos aquí entre peleas y disputas nos vamos hundiendo más y más preocupados únicamente que ha conocido el contrario y el vecino en vez de intentar recuperar y definir proyectos objetivos comunes si hasta somos capazes de discutir sobre las vírgenes de nuestro pueblo que es la misma Virgen María hoy me ingreso a la vírgenes de los Mercedes y a la Inmaculada que representa a esa mujer enciana que le hace sin costar los servicios de España y que se le ha ganado y debería más en esta nueva de su experiencia hoy en el punto de diecioito basta con que uno diga algo de estarse en su sitio poniéndolo a cargo y como decimos en el lugar ¿qué es por criticar? ¿qué es por recibir? que como todos sabemos la envidieza es la mala de los últimos años del siglo XXI lo que habla pues todos tenemos nuestra opinión y las opiniones ya se saben son todos los crudos todos tenemos crudos no os digo nada y os digo pero bueno dejadme esto hoy estoy aquí para convocarnos a disfrutar de estas fiestas y no para dudar en las heridas de la historia precisamente por eso es imprescindible tomar una serie de medidas que preserven su normal funcionamiento y el buen humor que debe reinar en las fiestas dadas las actuales circunstancias de crisis excepcionales como todos sabemos las medidas que vamos a tomar deben de ser excepcionales además como el año que viene hay elecciones locales y pronto nosotros y nosotros se devanarán los sesos para completar un programa electoral para los que les piamos a la sección de festejos de cada partido voy a dar a las fiestas como primero de solución aunque de carácter temporal proclamaremos nuestra independencia mientras muren las fiestas por lo que yo he visto que se hace algo sí que no parece de que hay que vivir va a estar el elegido señor el que más les fortifique basta que me añadir una estrella de otra moneda basta hacer un preferido de aquí en los bares un domingo y atratamos unilateralmente de este modo junto a las pancartas donde se pueda leer rey y fiestas colocaremos otra donde ponga eléctima nuevo estado eléctima y eléctima y eléctima y eléctima alineatán a alquimás o alquimroso dicho sea con todo respeto el marco José María Fernández de la Puebla podrá ser visitado por el equipo comandante de la Puebla eléctima